Hola, muchas gracias compañeros. Efectivamente, un hotel capitalino se desarrolló este importante evento. A partir del próximo 23 de este mes de septiembre, cambian algunos requisitos para la emisión y también renovación de visas. Así que vamos a escuchar a continuación a la cónsul de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laira Carr. Escuchemos a continuación. Los detalles. La Embajada se complace en el trabajo que nuestro personal realiza a nivel mundial para facilitar el ingreso legítimo a los Estados Unidos y fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Estamos comprometidos en brindar oportunidades de trabajo legal que beneficien económicamente a las comunidades locales en áreas claves, contribuyendo así a la economía estadounidense. Por ejemplo, los Estados Unidos ha emitido un número record de visas de trabajo temporal H2 con cerca de 375 mil visas otorgadas a nivel mundial en los primeros nueve meses del año fiscal 2024. Como parte de nuestro compromiso por mejorar, estamos implementando cambios en nuestro sistema de citas para ofrecer el mejor servicio a los solicitantes de visas. A partir del 23 de septiembre, el sistema de programación de cita de visa en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, la República Dominicana, Haití, Guatemala y El Salvador pasará a una nueva plataforma. Mientras algunos de nuestros servicios están cambiando, es importante mencionar que el proceso y la solicitud de visa no cambiarán. Y quiero dejar algo claro, la sección consular seguiría operando normalmente y la tarifa de solicitud de visa no aumentará como resultado de estos cambios. Además, todas las citas de visas que ya han sido programados siguen vigentes. Esta transición forma parte de los esfuerzos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para mejorar continuamente los servicios para nuestros solicitantes de visas. Ahora seguimos con los detalles de los cambios que se implementarán como parte de esta transición. Estamos en un proceso de migración de información. Por este motivo, hasta el 23 de septiembre, el lunes próximo, se han suscribido temporalmente los siguientes servicios. Pagos para nuevas citas de solicitud de visa, programación de nuevas citas, solicitudes de servicios al cliente y solicitudes de citas de emergencia o grupales. Todos estos servicios se reúnearán el 23 de septiembre, el lunes. Como mencioné antes, la sección consular continuará operando normalmente durante este periodo y todas las citas para entrevistas de visa que ya han sido programadas siguen vigentes. Estas fueron las palabras de la diplomática en territorio que ha traído sobre estas nuevas solicitudes y cambian algún tipo de requisitos, incluso hasta los pagos ahora deberán de ser a través de tarjetas de crédito. Las imágenes son de Alan Godoy. Regreso con ustedes al estudio principal. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnold. Vamos a ampliar respecto con este comunicado que ya estaba en la pantalla. Lo insertamos nuevamente. Es el boletín de prensa que ha emitido la Embajada de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, para información de los hondureños con visas para los Estados Unidos. La Consul General de la Embajada de los Estados Unidos, Lyra Carr, que en conferencia de prensa que ya vimos con Arnold Cáceres, informó que a partir del 23 de septiembre de 2024, la sección consular implementará una actualización en sus servicios de visa. Este cambio es parte de continuo esfuerzo del Departamento de Estado de los Estados Unidos para mejorar la experiencia de solicitantes de visa. Es importante destacar que la tarifa de solicitud de visa no aumentará. Esto es buenísimo. Como resultado de este cambio, la selección consular continuará operando con normalidad y todas las citas para entrevistas de visa ya programadas seguirán siendo válidas. Este cambio se verá reflejado en varios aspectos del proceso de solicitud de visa, incluyendo, primero, el sitio web para la programación de citas. Segundo, el banco para realizar los pagos. Y tres, la compañía encargada de la entrega de los documentos. Durante este periodo de transición se implementarán los siguientes cambios. Citas para entrevistas de visas, todas las citas ya programadas para entrevistas de visas de no migrantes para viajes temporales a Estados Unidos y visas de inmigrantes para vivir permanente en Estados Unidos seguirán siendo válidas. Nuevo sitio web, si lo pudieran ampliar, ahí está, pleca A, si lo pueden ampliar ahí, mira, yo lo voy a ampliar acá, https 2.wplecaais.usvisa-info.com Después, los pagos con tarjetas de crédito y otros. Estos pagos de la tasa consular para solicitud de visa con tarjetas de crédito, la programación de citas y las solicitudes de servicio al cliente, incluidas las citas de emergencia o grupales, estarán temporalmente suspendidas debido a la migración de la información. Estos servicios se reanudarán el 23 de septiembre de 2024 bajo una nueva plataforma. El pago de la tarifa de visa tendrá que ingresar al sitio web, oiga bien, https 2.wplecaais.usvisa-medioinfo.com Ahí está en el comunicado que estará publicado en diferentes redes sociales. La recepción de documentos ahora será por DHL. Bien, y rápidamente en otras noticias nos trasladamos nuevamente en la conferencia de prensa del Partido Liberal. Alex Cáceres, adelante. ¡Gracias!